Hola, espero que te encuentres muy bien. Hoy te traigo el caso de José Antonio Rodríguez Vega, mejor conocido como el Mata Viejitas. Asesino en serie español, acabó con la vida de al menos 16 mujeres de 60 a 93 años entre agosto de 1987 y abril de 1988. El 19 de mayo de 1988 fue arrestado mientras vacía por las calles. Su juicio comienza en 1991 en Santander. En el momento de su arresto, confesó los crímenes, pero ahora de declarar ante el juez afirmó que las mujeres se habían muerto por causas naturales, que las dejaba simplemente inconscientes. Rodríguez Vega identificaba a sus víctimas y las seguía hasta tener cada aspecto de su rutina. Cuando las conocía lo suficiente, se hacía pasar por reparador de televisiones o albañil y se ofrecía a solucionar cualquier desperfecto. Luego las visitaba y las acompañaba durante un tiempo para lograr cierta confianza y poder entrar libremente a sus casas. En cuanto los concretaba, tomaba trofeos de cada uno de sus crímenes. Los familiares de las víctimas identificaron objetos en la casa de Vega, que los vinculaba con los hechos. Fue sentenciado a 432 años de prisión, cumplía cadena en la cárcel de Topas, pero fue apuñalado en el 2002 por dos reclusos. Al día siguiente fue enterrado en una fosa común. Increíble, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!